¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Nada de valor en mí No puedo impresionarte Te puedo entregar Mi corazón Pero está que Gran amor Señor ¡Oh, Dios mío! No será mucho Pero tan peor Y si mis manos Por las vías están Te puedo entregar Te puedo entregar Te puedo entregar Te quiero entregar Te puedo entregar Con manos vacías vengo a ti No tengo nada de arte No hay nada de valor en ti No voy a irme, yo no hay te Me cuento en mi corazón Me voy a irme, yo no hay te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!